muy buenos días bueno tenemos ahí a bitcoin rompiendo resistencia súper importante el movimiento que está realizando porque bueno los próximos días pueden ser geniales y mucho ojo también para las altcoins que esto puede darles bastante alegría bien por un lado importante he visto que poca gente en el vídeo de ayer que quiera una beca gratis para no chats así que no queréis esa beca pues no visitéis el vídeo de ayer por la tarde en fin y hacer un comentario pues a lo mejor en ese sorteo que se va a sortear cuando esta tarde vale en el vídeo esta tarde tendréis el resultado del ganador de esa beca y luego os recuerdo tenéis por aquí abajo el link es una beca de 200 y pico pavos que con el link y el código que tenéis al lado del link pone cripto news tv curso es el código que tenéis que meter vais a tener un descuento tremendo y se va a quedar en 129 pavos con lo cual vais a tener el curso o la formación de no charts sobre las herramientas que tiene para poder utilizarlas en el medio y largo plazo y también un año completo de acceso a todas las herramientas o sea que está tirado eso es algo por 10 pavos al mes que si no tienes ya tu mundo va a cambiar seguro estoy totalmente seguro bien dicho esto vamos a las noticias que tenemos tenía por aquí a jp morgan no que dice que el acuerdo de vainas con eeuu ha salvado la industria de las criptomonedas yo no lo creo lo único que ha salvado ha sido precisamente a jp morgan ya todos estos grandes gorditos que a los cuales les han quitado la competencia importante que tenían de delante eso es lo es lo único en salada a la industria de las criptomonedas no la industria de las criptomonedas ni se ha enterado siquiera o sea que hubiera pasado por si no hubieran llegado a un acuerdo si al final quieren encarcelarlo igual le han quitado cuatro mil y pico millones ya esto es es una falacia un nuevo teatro en fin por otra parte cien mil ciudadanos de con él se van a probar las cvcs en el año 24 es decir que ya están en proceso de adopción igual que estaremos nosotros en el 25 y por otra parte bueno importante interesante fijaros la colección de nft de culcats que se ha unido al desfile de acción de gracias eso nos da una proyección de cómo están metiendo las criptos en eeuu hay a machete y cómo puede explotar el mercado de criptomonedas y no solamente el de bitcoin hablo del de altcoins vale a lo largo del año que viene y del siguiente o sea mucho ojo con esto porque puede ser tremendo bien vamos a las gráficas bueno antes por cierto por cierto importante os recuerdo estamos en black friday hasta el lunes por la noche o martes por la mañana depende de donde del país claro tenemos las rebajas vale en toda la web y todo esto va a cambiar y cosas que incluso van a desaparecer así que si alguien necesita alguna cosa que te quieres formar tienes una pedazo de descuento y este precio no lo vas a volver a ver nunca más así que bueno ahí lo tenéis bien por cierto gente del canal vip tengo estoy a buscando a mister paco ibiza vale que me tiene que enviar un correo electrónico lo tengo perdido porque por desgracia youtube no te da el correo para que te pongas en contacto con la gente que entra a miembros del canal entonces necesito que envíes un correo electrónico como bueno como os pongo pues lanzaré hoy otra otra alerta para miembros del canal porque si no no te puedo abrir el canal vip es imposible vale así que ponte en contacto conmigo bien que tenemos por aquí bueno xrp después de bajar a la zona de soporte claramente rebote bien bien es lo que tiene que hacer por un lado vale importante bitcoin que está haciendo rompiendo la resistencia que resistencia en la línea de tendencia que tenía vale ahora que necesita que hoy cerremos por encima de este máximo relativo anterior zona de 38 mil vale así que bueno si lo rompemos 37 mil 100 950 38 mil siguiente paso siguiente paso para intentar ir al alza ahora ojo porque dentro de ese canal que bueno pues se va ampliando ya hemos visto aquí tuvimos una ampliación de canal aquí otra ampliación de canal aquí otra ampliación pero por la parte inferior es decir que nosotros tenemos marcado el canal regular central pero se está desmadrando arriba y abajo de momento le está haciendo de resistencia la línea de tendencia a la parte superior del canal después de visitar la parte de arriba se vino abajo y después de la parte de abajo se nos vuelve a venir arriba bien ahora que puede pasar dos opciones pasamos máximo relativo anterior y hacemos simplemente una subida igual que pasó en estas dos veces anteriores y volvemos a caer que es probable vale pero también puede intentar hacer un escape para hacer una consolidación a lo largo de estos días que hay ya sabéis que festivos en eeuu y demás y después pues intentar renunciar si genera un gap muy muy grande cerrarlo o dejarlo abierto ahí para en un futuro que haya un retroceso cerrarlo vale lo digo por la diferencia con los futuros del cm pero bueno vamos a ir viendo vamos a observarlo porque bueno es interesante que de momento el cierre de esta vela de cuatro horas rompa la línea de tendencia eso es lo más importante tenemos que esperar cierre que todavía queda una hora y 21 minutos así que bueno bien enhorabuena a los premiados por otra parte el total market y yendo a intentar sobrepasar los cierres en máximos anteriores 1.40 objetivo 1.5 trillones millones miles de millones pues ahí lo tenemos vale bueno a ver si lo logra y de momento seguimos con el soporte en la parte de abajo en 1.25 un kilo y cuarto venga la dominancia bitcoin sigue cayendo sube el precio baja la dominancia eso es lo que queremos es lo que buscamos es lo ideal vale sube porque baja la dominancia lo de siempre confianza en el mercado eso es muy bueno vale y si además vemos el diario el volumen de momento de momento no hemos llegado todavía a mitad del día y estamos ya sobrepasando la mitad del día de ayer eso está bien necesitamos que hoy el día el volumen sobrepasa la vela del día de ayer vale porque fijaros cómo ha ido escalando a la baja entonces bueno necesitamos que escale un poquito al alza que hoy viernes bueno pues tenga un poquito más de mercado que ayer que evidentemente tendrá un poquito más aunque el mercado cierra a las 13 00 hora de eeuu bueno pues ahí ahí tendremos algo algo que rascar vamos a ver cómo reacciona porque va a estar interesante bastante interesante en los días de acción de gracias nos suelen decir cositas pero bueno que siga bajando que siga habiendo confianza en el mercado y que ese dinerito pues dónde va pues evidentemente va a las altcoins alis y la teníamos ahora estoy volviendo a ir un poquito en la clase de alumnos vamos a cambios por porcentaje en las pérdidas bueno ctrs que después de las subidas que había tenido pues es bajada pero bueno que tampoco de aquí un poco nos debemos de meter no tiene mucho volumen la idea que se ha bajado el volumen la volatilidad a la baja super después de la subida aunque ha tenido un retroceso suavecito suavecito pues tampoco pasa absolutamente nada esto es la misma historia siempre bon tres cuartas de lo mismo no se bueno los pictures 27 y me los 442 bueno de momento que nos dice que no está diciendo me los me los dices bueno pues que tenemos aquí un cruce y un poquito feo una cruz pero nuestra línea nitro que es la blanca está ascendente que quiere decir esto que no lo hacemos ni puto caso a ese cruce negativo y esperamos a que haya otro cruce verde para entrar en el momento que tengamos ese cruce verde entramos y seguramente le haremos un porcentaje al menos de que bueno ese qué bueno es 46 42 30 no sé no sé cuidado con menos cuidado con menos vale htr también está perdiendo un poquito y nakatomo games nakamoto nakatomo no nakamoto en la parte positiva qué bueno qué bueno fijaros mirar vos son protocolo un 20% pepinazo después de estar roneando con esa línea de tendencia que era súper importante vale porque fueron estos suelos tenía que solventar esa zona plan 20% al alza fantástico lo está haciendo muy muy bien esto es lo que buscamos en el mercado de las altcoins estos pepinazos que empiecen a generar un poquito de fuerza de verdad en el mercado y ya tenemos nuestro momento no os preocupéis mientras tanto cada uno que haga lo que quiera yo de momento sigo con las mías de vez en cuando algún hago algún trade está así pero muy de vez en cuando porque el riesgo es muy alto y no tengo ninguna necesidad pero ninguna bien wanner fijaros que tiene un gap aquí no sé cómo se produjo este gap es algo tremendo que en algo en se produzca un gap así o es un error en el dibujo yo creo más bien vale rtm fed un 12% muy bien por fe vale porque está rascando en la zona de máximos es importante esa zona de máximos pero creo que debería hacer un mínimo en la línea de tendencia que nos generan estos movimientos grandes vale que vienen desde noviembre del 22 entonces bueno dentro esta línea de tendencia no sé si va a pasarlo lo ideal sería que volviese hacer un retroceso vamos a ampliarlo vale vuelve a la línea de tendencia y después ya si lo rompa para poder ir a por el máximo anterior a por ese tp que cumplió relativamente pero tiene que ir a por él allí se phb klv rn de r vale muy bien porque igual la zona que tenía fijaros vale estos apoyos después de que salió un desastre se apoyó en esta zona le fue resistencia una vez que intentó pasar la otra vez otra resistencia la pasó se apoyó vale hizo pullback ras y boom para arriba máximo relativo anterior roto y a por dónde va pues a por este pívote que tenía aquí pendiente y es donde está ahora mismo así que siguiente ya a los 63 o sea una burrada lo que tiene muy bien en general todas en río que sigue inconmensurable a tope a full vale me encanta está en la zona de resistencia visto los apoyos que tenemos pues esa zona de resistencia debe de consolidar la subida en esa zona y a partir de ahí ya veremos en minas 7 16 3 4 de lo mismo después de volver a su zona de soporte sigue rebotando y a pasar y consolidar vale de evento de momento a por pivotes este máximo relativo anterior a pasarlo y a consolidar lo debe de consolidarlo si no no hacemos demasiado vale si no consolidamos los movimientos mal rollo tita 6 15 bien vale después de romper la línea de tendencia pues hacer los pullbacks y tontero un poquito en la zona venga nos vamos para arriba coti y de x 3 4 de lo mismo 587 vale pues rompiendo la media de 200 caspir también 5 20 está consolidando muy bien todo el movimiento que ha realizado este brutal al alza no os piéis de las que no estén consolidando cada movimiento no os si es demasiado inclusive de las que estén consolidando mucho ojo vale por los r6 que estén demasiado altos pero hay movimientos como este de piel que está haciéndose muy muy bien esto no quiere decir que mañana el mercado no se vaya a la mierda por cualquier motivo y no pueda caer claro que sí vale o sean protocol también por aquí la tenemos en acero del eje ld buena cosa también consolidando muy bien también el movimiento sea genial en general bastante demostración de fuerza en el mercado vale de demostración en muerte fuerza snx tremenda vale después de toda esta zona de acumulación todo esto es una zona de acumulación después de la caída por debajo de sus precios de salida acumula que va a hacer pues probablemente tendrá en dos pasos a 7 7 15 y ya nos vamos a 30 pavos desde los 3 esto es un por 10 señores vale esto es un por 10 740 724 por ciento vale porque está en 3 y medio no está en 30 entonces ojo que si rompe también el máximo anterior será bastante más muy atentos a snx porque está muy muy bien que necesitamos ahora de snx o un retroceso con un mínimo más o menos a la zona de 329 y a partir de ahí qué bueno que ya veremos si realmente es ahí pues un poquito más abajo y a partir de ahí si se puede hacer una buena entrada de hecho me la voy a marcar en verde ya porque puede puede tener una entrada bastante maja pp y ahí consolidando el movimiento a pesar médico y me lo que sea importante doble suelo consolidación del movimiento al alza y aparte aquí fijaros donde está el rs y 50 por ciento está cargando el tirachinas como el mercado vuelve bien va a romper esa zona de 140 desde donde estamos hasta ahí estamos hablando de un 25 por ciento sólo hasta ahí evidentemente el objetivo no estará aquí estará en romper al ser que nos vaya a hacer un doble techo y si yo creo que tiene que romper a 187 que sería un 65 por ciento aproximadamente vale este esto máximos así que muy atentos a pepe también quito puntocom o gn rune 329 igual consolidando muy bien el movimiento al alza que ha estado realizando que hubiese un primer movimiento consolidó y acumuló segundo movimiento ahora le toca consolidar así que bueno paciencia paciencia y más paciencia fiel a los mirar y en fainas otro 312 al alza pues ahí va desde que se ha podido en medias ahora le toca la m20 y poquito a poquito ir arriba que lo mismo luego genera un doble techo y se vuelve abajo bueno pero es que es el riesgo que tenemos aquí lo aceptamos si no lo aceptamos vete del mercado por eso no aceptas es lo que hay y nj vale 3 19 por ciento muy bien consolidando igual vale estamos en el mismo ejemplo que antes consolidando muy bien este pedazo de movimiento de subida así que muy atentos a inyección porque este valor va a petarlo va a petarlo no me cabe la menor duda el máximo relativo bueno el máximo histórico está en 25 vale estamos en 15 no me cabe la menor duda de que va a llegar estamos hablando más o menos de un 66 por ciento y luego lo petará es decir ojo con inyección porque tienen mogollón detrás y tienen muchísimo apoyo muchísimo apoyo unos partners brutales así que bueno avalanche también estaba aquí rose arbitre un 334 muy bien está movimiento retroceso a consolidar y a intentar volver otra vez a la misma zona es un puede hacer doble techo como hemos visto antes por ejemplo también manager finance y volver a caer o de realmente romper irá por el que tiene que ir que eso el 135 sigo bueno poco a poco en fin chicos número yo más esta tarde recuerdo que tenemos ese ese sorteo y bueno aquí tenemos la vela por ser el cierre tiene que hacerse el cierre de momento en lo que es esta línea de tendencia a la que ya hemos testeado varias veces no solamente testemos la línea tendencia sino también la de tendencia ascendente y la descendente las dos vamos a ver si rompemos ahí y podemos quedarnos en esa zona un poquito o vamos a volver a visitar la parte de abajo y nuevo la oportunidad de volver a hacer otro trade más a sumar a la cuenta en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao